Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Producto de la plata en el barrio, falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía, la gendarmería mata Eficacia uniformada no se mide con las balas, la palabra no es nada Tejeron sus telarañas en campañas con promesas que ya fueron olvidadas Me cortaron las alas, si me quieren controlado Construyendo sus tejados o limpiando sus ventanas Quieren verme con un porro pa' gritarme negro a forro Anda a agarrar una pala, soy consciente del racismo presente Cuando no ven el hambre y solo ven otro piquete Cuando desvirtúan la lucha de tanta gente Viendo tan solo capuchas pero en un pueblo presente Estamos vigentes, siempre valientes Dale, vení conmigo, che que nadie te la cuente Apretando los dientes le grito a sus dirigentes Si los gritos no lo cazan, lo disparo de ese agente Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Productos de la plata en el barrio Falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía La gendarmería mata La gendarmería mata Sublevado ante un estado que ha sido dominado por el empresariado Fuimos saqueados por el mercado Pero resistiremos que devuelvan lo robado Es que verse con políticos y jueces Es peor que encontrarse al Shailson en viernes 13 Derechos están hechos para el que ave cam parece Si te echapas tu techo derechos desaparecen Y hoy se rumora que empieza ahora Un cambio revoltoso de gente trabajadora Acá no entra tu tele ni tampoco tu emisora ni menos tu presidente con la CGT traidora Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Productos de la plata en el barrio Falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía La gendarmería mata Eficaz y uniformada no se mide con las balas La palabra no es nada Si sos pobre y con capucha o sal patrulla Se sospecha que andas moviendo palas Medios chantas, gremios chantas, todos chantas Productos de la plata en el barrio Falta comida y días de alegría Falta justicia social y sobra la policía La gendarmería mata La gendarmería mata La gendarmería mata La gendarmería mata Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.